La integración de las pequeñas y medianas empresas a las cadenas mundiales de valor, así como crear nuevos mecanismos de financiamiento, son algunas de las propuestas que hizo hoy el Observatorio Económico Sostenible de USAID y la Universidad del Valle de Guatemala para ser más competitivas a las pymes guatemaltecas. Esta es una herramienta que podría no solo favorecer una elevación del crecimiento económico, sino también fortalecer ese corazón de la economía. Este grupo de las pequeñas y medianas empresas que podría favorecer un mayor desarrollo del país, sobre todo genera un proceso de desarrollo más orientado no solo a la ciudad capital, sino a nivel nacional. Y esta iniciativa de ley IPIME justo recoge grandes temas que fueron analizados en este estudio, como lo es la compra pública. Nosotros le llamamos IPIME Proveedora del Estado, en la propuesta va a que se fomente la compra pública a la IPIME de al menos el 15%. Paralelamente, está incluida, ya estaré, y luego voy a comentar que ya estamos trabajando aparte de él. Otro de los temas que se mencionaron acá, bueno, incluimos la propuesta de un fondo de garantía. También estamos también conscientes que el fondo de garantía es un incentivo para las instituciones financieras, tanto las reguladas como las no reguladas, que es una forma de poder fomentar el emprendurismo, toda vez que el tema de las garantías es una de las grandes barreras y limitaciones de acceso al crédito. También se presentó ya en el Congreso el Proyecto Ley de la Infraestructura, Infraestructura VIAE, la cual ya tiene un dictamen favorable por parte de la Comisión de Economía. Yo creo que vamos avanzando en ese marco regulatorio que facilita la competitividad y está en la estrada también la ley ProGuatemala. ProGuatemala va a facilitar en el tema de comercialización esos accesos a mercados nacionales e internacionales, sobre todo internacionales, a parte de que fomenta la inversión extranjera directa, también como nosotros logramos facilitar el acceso de salir a otros mercados y sobre todo también el apoyo a las IPIME.